Son las seis y media y vamos a ver qué tal está la gente preparada para el encierro. Hola chicos, qué tal, ¿sois de aquí? No, hemos venido aquí a pasar unos días. ¿De dónde sois? De Madrid. ¿De Madrid? ¿Y vais a correr el encierro? No, no, no vamos en condiciones para correr el encierro. Vamos en las condiciones físicas que nos piden. Hay que respetar que quiera correr bien, pero nosotros somos antitaurinos y hemos venido expresamente aquí a... A tomarnos algo tranquilamente. A vernos unos vinos y a disfrutar. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿De dónde eres? De Galicia. ¿Vas a correr con los toros? No, no me deja mi madre. ¿Y eso? Porque dice que es peligroso, pero bueno. ¿Es peligroso? ¿Sí? ¿Y vas a estar viéndolo solo? Hola, ¿de dónde eres? De España. ¿Eres de España? Sí, España. ¿De dónde? De Alicante. ¿De Alicante? ¿Y vas a correr? Lo voy a intentar. ¿Ah, sí? Una viajilla. ¿Pero has salido por la noche? No. Venimos recién levantados. Sí. Sí. ¿De dónde venimos otros? Hay que venir sin beber. ¿Qué? San Fermín TV. ¡Felipe! ¿Te equivocaste de reportera? Mira qué guapa. ¿Qué tal? ¿De dónde sois? Pamplona, Salamanca y Pamplona. Pamplona. Ah, vale. ¿Y qué tal? ¿Qué vais a correr, no? Sí, ella sí. ¿Sí? Sí. ¿Y no estás... ¿No tienes miedo o no...? Ahora un poquito, pero vaya. ¿Nervios? ¿Has descansado suficiente o has salido? He salido, pero vaya que estoy bien. ¿Sí? Para correr yo me veo bien. ¿No te da miedo? No, no. Un poquillo, pero llevo desde pequeña viendo la encierra, así que con ganas. ¿Es la primera vez? ¿La primera vez? ¿Sí? ¿Va a estar aquí toda la semana para correr o no? No, iré viendo a ver cómo voy y me apuntaré. Ah, muy bien, muy bien. Gracias. A ver, ¿de dónde sois? Barcelona. De Barcelona. ¿Y habéis venido aquí para correr o a la fiesta o qué? Sí, a las dos cosas. ¿Y habéis salido esta noche? Sí, toda la noche. Bueno, ¿ya no vais a correr? Bueno, hasta pronto. Vamos a mirar a los todos a la cara. ¿Y nos da miedo ahora? Que no pueden con nosotros. ¿No estáis un poco...? No. Es ya, es la cuarta vez ya. Ah, ¿ya habéis corrido antes? ¿Cuándo? ¿Este año no? La cuarta vez, los otros años anteriores. ¿Cuatro años que estáis viniendo? Sí. Es la mejor fiesta de España esto. O sea, es lo mejor que hay. Con diferencia, ni la tomatina, ni las fallas, ni el sonar, nada. Esto es lo mejor que hay. ¡Viva Pamplona! Pues si queréis correr, tenéis que iros para allá. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, venga. ¿De dónde eres? Yo de Senegal. ¿De Senegal vas a correr? Sí. ¿Y estás preparado para correr? Sí, he estado preparado. ¿No te da miedo? No. ¿No? ¿Es la primera vez? Sí, he estado la primera vez. ¿Sí? Sí. ¿Y te gusta la fiesta? Sí, me encanta, sí. Se lo recomendarías a todo el mundo, ¿no? Claro. Hombre, además es de mi tierra. Tengo que contarla. Claro, claro. Nosotros no tenemos de este fiesta, pero a mí me encanta. Mira, es mi colega. Se llama Paco Macri. Claro, mira. Venga, ¿de dónde eres? Donostico A. ¿De Donostico? Va ahí, Donostico A, de menche. ¿Y vas a correr? Es. ¿No? Es. Niva Carri, que gustará. Solo para ver. Ah, bueno, pero, o sea, ¿tienes amigos que vayan a correr o...? No lo creo, porque todos están igual que yo, o sea, un poco bebidos. Ya, o sea, que mejor no, ¿verdad? Mejor ver. ¿Y dónde te vas a poner? ¿En las vallas? Sí, detrás de las vallas nos vamos a poner y... Y pues ver lo que podamos, porque correr no vamos a correr, no... Ingenuidad cero. ¿Es la primera vez aquí? Es. Es. Ya es el tercer año así y... Puta madre, tío. Puta madre. Se lo recomiendo a todo el mundo, de verdad, porque siempre nos lo pasamos de puta madre, tío. Muy bien. No corremos, bebemos, nos lo pasamos bien y... De puta madre, tío. Muy bien. A ver, ¿de dónde sois? De México. ¿De México? De México. De la Ciudad de México. ¿Y cómo os habéis enterado de las fiestas? ¿Quién os la ha recomendado, amigos? Pues es famosa, ¿cómo no te vas a saber de las fiestas? Ya, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo sabe. ¿Y os gusta, por ahora? Obvio, obvio. Vamos a correr y todo. Mi papá es torero, es matador. ¿Chupinazo todavía? Sí, es que no hemos parado. Pero mi papá es matador de toros. De México, de México. Sí. ¿Conocido? Pues de México, sí. ¿Cómo se llama? Ramón Fuentes. Ah, muy bien. ¿Sabes cómo se llama él? No. Ramón Fuentes. Tú también. ¿Y vais a correr? Sí, claro. ¿Y no estáis nerviosos ni nada? No, nada. ¿Sabes qué? Esto te quita un poquito los nervios. Ayuda mucho. Ayuda mucho. Eso sí es bueno, ¿eh? ¿Quieres...? No, gracias. Para la garganta. Tú vas a correr. ¿Cómo vas a ser bien en televisión? Pues necesitas... Yo voy a correr con el micro y con mi cámara. Eso, eso es bien. Eso es habilidad. Eso es un talento. Eso es saber correr, eso es saber correr, eso es saber correr. Eso es que es lo que...